Bienvenidos a Televisión con Amigos, con la conducción de Flor Caron y Ale Vega. Noticias, comentarios, charla entre amigos y diversión en vivo. A disfrutarlo. Bienvenidos a Televisión con Amigos, bienvenidos amigos, bienvenidos mi amigo Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Flor? Contento, contento por estar junto a ti, junto a la gente, junto a los amigos, junto a toda la familia, empezando este domingo y qué mejor, compartiendo la mejor música. Así que, no perdamos tiempo. Dale, vamos. Y bueno, tenemos que presentarlo a él, al dinosaurio, Ale. No, no, disaurio, ahí vamos. Si supieras cuánto tiempo te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. He sufrido todos mis fracasos, cuando en otros brazos, te vi sonreír. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigos, y que por ningún motivo me dejes de amar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigos, y que por ningún motivo me dejes de amar. Si supieras cuánto tiempo te he esperado, cuánto te he amado. Cuánto te soñé. Cuánto te soñé. Cuánto te soñé. He sufrido todos mis fracasos, cuando en otros brazos, te vi sonreír. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigos, y que por ningún motivo me dejes de amar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigos, y que por ningún motivo me dejes de amar. Seguimos, seguimos con... La Banda del Jaüel. Vamos a verlo, vamos. Abel Enrique, el rey del acordeón. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despierto sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego, te siento miedo. De enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. ¿Tracía dónde irás? Pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. Y cómo olvidar yo de ti. Si quieres, bota mis cuadernos. Si quieres, borra hasta mi número del celular. Si quieres, prende con mis cartas. Una fogata, a ver si logras calentar. Lo que no pude con mis besos. Y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amor. A no poder decirnos sola cómo estás. Tú y yo, pasamos de hacer todo a nada. De comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente. Y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca en boca. Los años no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Y tú y yo, tú y yo. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que no compromete. Y aunque no quiera perderte, te diría vete. Pero el que se va soy yo. Y cuando te vayas me llevo el reloj. Va a llevarme el tiempo que pasé contigo que me fue perdido. Toda la memoria la llevo contigo. Tú y yo. Pasamos de ser todo a nada. De comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente. Y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca en boca. Los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Tú y yo. Tú y yo. Si quieres bota mis cuadernos. Si quieres borra hasta mi número del celular. Si quieres prende con mis cartas. Una fogata a ver si logras calentar. Flor, llegó el final. ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? Vamos a hacer el chiste, Ale. El chiste de todos los días. Flor, te invito a escuchar a Jean Zamame. Estoy con mis amigos celebrando, tratando de olvidar lo que ha pasado. Es tan fácil de amar. Es tan fácil de amar y difícil de olvidar a la mujer que yo tengo que extrañar. De pronto suena un disco en la rocola. Mi alma sufre, también llora. Pues con esta canción nació mi felicidad. Y hoy me muero de la triste soledad. No pongas ese disco, amigo. No lo pongas porque me traen recuerdos que ahora son olvido. Y no pongas ese disco, amigo. No lo pongas porque recién comienza y ya me siento herido. Estoy con mis amigos celebrando, tratando de olvidar lo que ha pasado. Es tan fácil de amar y difícil de olvidar a la mujer que yo tengo que extrañar. De pronto suena un disco en la rocola. Mi alma sufre, también llora. Pues con esta canción nació mi felicidad. Y hoy me muero de la triste soledad. No pongas ese disco, amigo. No lo pongas porque me traen recuerdos que ahora son olvido. Y no pongas ese disco, amigo. No lo pongas porque recién comienza y ya me siento herido. No pongas ese disco, amigo. No hay más. No pongas. Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que lo escribes y yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón, hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti y una tarjeta le llegó Diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Y tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Y tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Y seguimos recorriendo todo en series Argentina Con la bendición de Dios y de la mano de las reproducciones Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que lo escribes y yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón, hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti y una tarjeta le llegó Diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Y tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Y tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte, parte de mi corazón Sé que te vas a casar por un capricho Por un capricho y nada más Las reproducciones en Buenos Aires, Argentina De la mano de Jan Samamé Y sé que te vas a casar Por un capricho y nada más Y cuando estés en el altar De mí te acordarás De mí te acordarás Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo para adorarte Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo para que no te cases Yo tengo un motivo para que no te cases, mi amor Jan Samamé Y la orquesta De la mano de las reproducciones Y sé que te vas a casar Por un capricho y nada más Y cuando estés en el altar De mí te acordarás De esa mame te acordarás Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo para adorarte Yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo para que no te case Yo tengo un motivo para quererte y adorarte Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo para adorarte Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo para que no te cases Y con la bendición de Dios, seguimos avanzando, de la mano del Acre Producciones Y Jan Samamé, y mi pequeño Blaizarón Y seguimos en televisión con amigos, con ellos, con Combo Azul y él es Abel, ¿cómo estás Abel? Hola, ¿qué tal? Bueno, contento de estar en este gran programa, feliz Venimos aquí con el Combo Azul, hoy la verdad que es un proyecto muy lindo que estamos viviendo Un grupo que se viene en adaptación con la gente, la verdad que venimos trabajando Y bueno, contento de estar en este gran programa junto a vos, junto también a Aleve, un gran amigo Muchas gracias a ustedes por venir, contame un poquito, ¿qué es esto del Combo Azul? ¿Cómo se forma? Bueno, esto comenzó hace dos años, dos años me junto con mi hermano acá y amigo Alcide Jiménez En el RGA Records y nos propusimos hacer esto, que yo ya lo tenía en mente Y bueno, él me dijo, me aceptó la propuesta Después de yo haber dejado una agrupación, donde tuve muchos años Arrancamos con esto, la verdad que empezamos a componer canciones Empezamos a grabar y la verdad que acá está el resultado de lo que hicimos del Combo Azul Y él es Alcides, ¿cómo estás Alcides? Un gusto, bueno, gracias por permitirnos estar aquí en este momento y mostrar lo que es el Combo Azul Bien, a partir de la propuesta que se hicieron, ¿cómo fue? La verdad que sí, muy lindo, muy lindo esto que estamos viviendo, es importante para nosotros Creo que en toda nuestra carrera, digamos, con la trayectoria artística que tenemos nosotros Esto es lo que hemos logrado con el Combo Azul, es tremendo, ni nosotros podemos creerlo Qué lindo, ¿cómo se forma el grupo? ¿Con quiénes? Bueno, tenemos, somos 11 integrantes, la verdad que contamos con dos trompetas Trombón, tenemos timbal, tumba, güiro Y los nombres, el güiro ¿Vos querés el nombre de todo? No, hombre ¿Cómo me la complican? Esto ya es, no somos entre amigos entonces Ayúdame, ayúdame, mirá Tenemos, en los vientos está Octavio, trompeta, trombón está Isaías También está en la trompeta Yago Tenemos en el güiro, la tenemos a Raquel En el guacho lo tenemos a Joel En la voz femenina la tenemos a Celeste Walter en el timbal, tenemos a Pablo en la conga Poli, lo tenemos en el teclado ¿Y quién más falta? Sí, sí, al hijo de Gabriel, sí Bueno, Alcides y yo, así que somos como 11, 12, no sé cuántas somos ya Ya te nombré un montón Son un montón, toda una familia Bueno, me gusta mucho, muchísimo lo que están haciendo Muchos éxitos para ustedes Y bueno, nos van a regalar un poquito de lo que hacen acá en Televisión con Amigos Sí, claro, así que bueno, a no conectarse, a no desconectarse de este lugar Sino las redes sociales Ah, muy bien, muy bien, muy bien Nos pueden buscar en YouTube como El Combo Azul En el Facebook como El Combo Azul En Instagram como El Combo Azul En TikTok como El Combo Azul Y también en Spotify como El Combo Azul Buenísimo, bueno, ¿vamos a hacer música? ¿Les parece? Espectacular, vamos a hacer música Un saludito No, agradecerle también a Alejandro Vega por toda esta oportunidad que nos está dando Y bueno, es un día Y esto fue Televisión con Amigos ¡Aplausos! 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 A saber que ya te has ido de mi vida, me encuentro solo No sé si puede continuar viviendo Me estoy muriendo La felicidad de mi alma está partida en mil pedazos ¡Qué inocencia fue la tuya haberte ido hoy de mis brazos! Yo no sé por qué jugaste mujer mía Si al casarnos nos juramos alma y vida Tener hijos es lo que tú más querías Y estar conmigo Un amigo se cruzó en nuestras vidas Destrozando todo lo que yo tenía Y al volver de mi trabajo aquel día Tú ya no estabas Te fuiste con otro Mi alma lloraba ¡Aplausos! 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 Esa noche me encerré solo en mi cuarto Y ahí solo esperaba Que la alba enseñara de mi tristeza Y me calmara Por la mañana yo miro el noticiero En donde decía Un accidente en medio de la autopista Y muerto sabía De repente yo recibo una llamada Una llamada que yo nunca esperaba Cuando tiendo una voz desesperada Cuando tiendo una voz desesperada Me estoy muriendo Perdonando que decía muchas veces No quería escaparme para siempre Solamente quería estar ausente Porque te engañaba mi amor Y ahora estoy pagando este dolor Muriendo estoy Hoy De repente yo recibo una llamada Una llamada que yo nunca esperaba Cuando tiendo una voz desesperada Me estoy muriendo Me estoy muriendo Perdonando que decía muchas veces No quería escaparme para siempre Solamente quería estar ausente Porque te engañaba mi amor Y ahora estoy pagando este dolor Muriendo estoy Y ahora estoy pagando este dolor Muriendo estoy Ay 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 ¡Gracias! 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 En busca de un amor Que te ame de verdad Que me entienda y me comprenda Lo que siento Ya no quiero sufrir más De tanto esperar De ese amor que nunca llega A mi vida A mi vida Si pudieras conocerme Entendería lo que yo siento El amor grande y sincero Que yo tengo para ti Si pudieras conocerme Entendería lo que yo siento El amor grande y sincero Que yo tengo para ti Te llenaré de rosas Mi niña tan preciosa Si tú eres cariñosa Yo te daré mis rosas Yo te daré mis rosas Niña y mujer hermosa Tú eres mi amor preciosa Tú eres mi amor preciosa Eres maravillosa No hay nada ... No hay nada No hay nada Llegamos al final Llegamos al final, Fleury Así que, besos, besitos grandes para todos Gracias por seguirnos Y no se pierdan este video Hay que ser que tengo Esta es la cumbia de la sed Con Super Carlitos Ay, qué calor, estoy muy bien Fin de semana otra vez Escucho cumbia y me da sed Subí al parlante y dale play Ay, qué calor, estoy muy bien Fin de semana otra vez Escucho cumbia y me da sed Subí al parlante y dale play Me estoy muriendo de sed La cosa viene muy mal Mi heladera vacía Y yo con esa sequía Quiero una fría tomar Ay, qué sed que tengo Y no sé qué hacer Ay, qué sed que tengo Yo me moriré Ay, qué sed que tengo Y no sé qué hacer Ay, qué sed que tengo Yo me moriré Esperando una fría Esperando una fría ¿O no? Ay, qué calor, estoy muy bien Fin de semana otra vez Escucho cumbia y me da sed Subí al parlante y dale play Ay, qué calor, estoy muy bien Fin de semana otra vez Escucho cumbia y me da sed Subí al parlante y dale play Me estoy muriendo de sed Me estoy muriendo de sed La cosa viene muy mal Mi heladera vacía Y yo con esa sequía Quiero una fría tomar Ay, qué sed que tengo Y no sé qué hacer Ay, qué sed que tengo Yo me moriré Ay, qué sed que tengo Y no sé qué hacer Ay, qué sed que tengo Yo me moriré Ay, qué sed que tengo Cuidado con la heladera Ay, qué corriente Ay, qué sed que tengo Ay, qué sed que tengo